Pinchémosla en BíoBíoTV.cl Ya está con nosotros, tremenda Cuasi chilena casi, ¿no? Yuri, está en los estudios de la radio BíoBío Yuri, te mando, te entrego yo un aplauso acá Gracias Rafa, qué lindo Gracias a todos, buenas tardes Oye, pero qué tremenda invitada Horacito con el protocolo y todo, de verdad, qué cosa Con mascarilla está, hay que cuidarse Sí Además que te tocó ahí, te contagiaste Sí, ¿no? En la primera cepa nos dio Porque estábamos en un reality Y nos confiamos y nos contagiamos todos los del reality Ya, pero ahora estás con todo Sí, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, recuperados Dándole gracias a Dios porque no fue a más Realmente hay que cuidarse, hay que vacunarse Hay que estar pendientes, no hay que tomarlo a la ligera Porque ahora esta cepa dice, ah, es una gripita Sí, pero no sabemos esa gripita, cuáles van a ser las secuelas Sí, no sabemos cuándo, cómo va a agarrar a cada uno Exactamente Y por eso hay que cuidarse Cada cuerpo es diferente Yuri está celebrando una leyenda Son 18 canciones interpretadas en vivo junto a grandes estrellas de la música Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Lucero, Emanuel, Los Ángeles Azules Oye, pero tremendo repertorio, te pasaste Está chévere Y en este disco que yo tengo aquí en mi mano Yo les quiero contar algo a la gente A mí me lo regalaron acá Pero este es tan digital, ¿cierto? Sí, claro Porque hay mucha gente de la nueva generación Que no están acostumbrados a ir a comprar Eso es para los ochenteros Pero la gente que está acostumbrada a meterse a los digital Pues ya lo pueden escuchar por todas las plataformas digitales Y por YouTube ya pueden ver las 19 canciones, Rafa 19 canciones Oye, pero tremendas duplas Lindo Pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, esto fue invento de mi compañía disquera Y Manuel Manuel Cuevas Que Manuelito es el que inventó todo esto Que es parte del management Y parte de la compañía disquera Que dijo, Yuri, te queremos festejar ¿Cómo? Tus 45 Ay, yo fantástico ¿En serio? Porque siempre festeja cuando uno ya es viejito Claro, claro O cuando yo eres viejito O cuando ya no estás Ya Y yo dije, me encanta la idea Vamos, me gusta ¿Y cómo quieres? Mira Siempre cantan canciones del homenajeado Para hacer un reto contigo ¿Por qué no cantas canciones de ellos? Ya Yo, ¿cómo? Pero ok, está bien ¿Pero qué tipo de canciones? No, pues mira Va a hacer cumbia Salsa Bolero Eh, pop Ah, regional mexicano Ranchero Dije, oye Pero esto parece ensalada Chile mole y guacamole Todo junto Y bueno Le entré al reto Y fascinada Muy agradecido Yuri, o sea Tú te pusiste al servicio del resto Porque tú te aprendiste las canciones Sí, totalmente Para mí fue un reto Porque yo tenía que aprenderme las 19 canciones ¿Y qué tal? ¿Cuál te gustó más? Todas ¿Cuál te costó más? Bueno, la salsa Porque la salsa hay que ir zoneando El zoneo no es fácil ¿Cuál es la salsa? Eh Porque mira La de Gilberto Santa Rosa ¿Esa es? Ahí la estamos escuchando A ver No, pero esta salsa Salsa, salsa Con todo Con la música Esta salsa Gilberto Santa Rosa Es un ícono De la música tropical De la música salsa Y cantar con él Fue una gaza Y un nervio Estar cantando con un señorón Como él Guau Es alto de mano Sí, divino ¿Cómo estás tú Yuri? Yo te veo contenta Sí Lo traspasas con tu mirada Estoy contenta Estoy contenta Estoy feliz Estoy agradecida con Dios Con la vida Tengo una forma Una familia preciosa Que Dios me ha regalado Estoy en un momento lindo De mi carrera Tengo paz La pandemia trajo Muchas pruebas ¿Ah, sí? Muchas pruebas Emocionales y físicas Por las pruebas De las secuelas Ya Pero yo siempre pienso Que las pruebas O te alejan de Dios O te acercan a Dios Y a mí realmente Me acercó mucho a Dios Mucho más De lo que yo he estado Y tener contacto con Dios Y estar en paz Y saber que existe Saber que él tiene control De nuestras vidas Saber de que A pesar de que no había Tanto trabajo Porque tú sabes Que la industria musical Pues se paró No había presentaciones No había presentaciones Entonces dices Guau, ¿y ahora qué voy a hacer? Si es lo único que sé hacer Espérate ¿A Yuri le pasó eso? Sí, claro Y a mí y a todos Por eso te lo digo Porque si le pasó a Yuri Imagínate cantantes Que están saliendo adelante Que están dando a conocer Que te miran a ti Como ejemplo De carrera Y dicen Si Yuri lo pasó mal Y nos pasó a todos Yo hablaba con muchos artistas Y me decían Yo estoy con doctores Yo estoy con psiquiatras Yo estoy con pastillas Yo estoy con depresión Yo estoy con ansiedades Guau Pues sí es que nos dio fuerte A los artistas A todo el mundo El miedo ¿Qué va a pasar? Todo eso nos pegó A todos muy fuerte Muy muy fuerte Y eso te tuvo Encerrada en tu casa Estaba encerradísima Pensando Reflexionando Sí Y obviamente siendo mamá Que me gustó mucho esa parte ¿Y? Sí Haciendo la comida Cosas que nunca hacemos Las artistas Haciendo la comida Creativa en otras áreas De pastelera Me fui a un reality de pasteles ¿En serio? Ya Y aprendiste a hacer pasteles Yo aprendí a hacer pasteles Yo que nunca en mi vida Había hecho uno Entonces ahí me di cuenta De la capacidad Que el ser humano tenemos ¿Hiciste pan también o no? Sí, claro Pan Todo Pan de muerto Como le dicen en México Es un pan típico Este Pasteles Tres leches Pero Yuri Es que mira Escucharte Primero que todos Están llegando muchos mensajes Escucharte Este testimonio ¿Te das cuenta de cuánta gente Empezó a hacer par en la casa? Empezó a cocinar Cosas que no hacían nunca Exacto Todo nos pasó lo mismo Claro Entonces yo dije Oye, pero qué tremendo O sea Yo puedo ser dama de casa Aunque la gente decía No, que las artistas No hacen nada El agua se les quema Y cuando yo me vi Ya Y guau ¿Y se te quemó algo En ese proceso En algún momento? Me quemé yo Me quemé la mano La no sé qué Uy, tremendo Pero Pero cuando veo a mi hija Y a mi esposo Repetir el platillo Me decían Mamá, me encantaron Tus albóndigas Y yo ¿Cómo? Yo Se me aguadan los ojos Así Se me llenan de lágrimas ¿En serio? Y yo decía Guau, qué tremendo Qué lindo Saber de que Uno sirve para otra cosa Que no sirve nada más Para cantar O para entretener Oye, pero que no es menor Digamos ¿Eh? Es tremendo lo que tú haces Que cantar Entretener Pero además que En algo tan sencillo Tú hayas encontrado Un momento De emoción Con tu familia Sí Y un refugio También en Dios El estar orando El ver un atardecer Un amanecer Y decir Guau, Dios, gracias Estoy viva Estuve COVID No se empeoró la cosa Estoy respirando No me afectó Mis pulmones Para cantar Exacto Porque mucha gente Está afectadísima De los pulmones Yo no hubiera podido Volver a cantar Y eso es terrible ¿En algún momento pensaste Que podía pasar? Por supuesto que lo pensé Claro Y ahí fue cuando más Me agarré con De Dios Dije No, no, no Dios Quítame estos pensamientos Y estuviste internada Estuviste en la casa No, no, no Nunca me internaron Mi COVID fue muy relajado Un día dolor de cuerpo Un día de temperatura Y un día de tos Nada más Nada más Y luego cocinar Exacto Lo que me dio más duro Fueron las secuelas ¿Qué secuelas tuviste, Yuri? Las secuelas, bueno Caída de cabello Diarreas Muchas diarreas Bajé hasta 48 kilos Mucha ansiedad Disculpa, bajaste Hasta llegar a 48 kilos No es que bajaras 48 kilos No Bajé, o sea Normalmente yo peso 52 kilos 53 kilos Yo bajé a 48 47 kilos Que es bastante Porque yo soy muy chiquitita Yo mido 1.56 Se me contó con mi vesícula Porque mi vesícula Me dejó de funcionar Y estuve un año Con la vesícula así Sin funcionar Porque no me podían operar Porque los hospitales Estaban llenos de COVID Claro Claro Era riesgoso Entonces el doctor No me quería operar Entonces Y de ahí Pasó Diciembre Enero, febrero, marzo, abril Del año pasado De este año Sí, del año pasado Mayo, junio, julio Cuando terminé de grabar Este disco Disautonomía Y la disautonomía Es un Es un problema En el sistema nervioso central Ya Donde O te sube la presión O te baja la presión Dolores de cabeza Mareos Mucha ansiedad Taquicardias Una cosa Pero muchas cosas Sí, muchas Y a veces te puede afectar El corazón A mí me afectó El intestino Yo iba al baño Como un bebé De, no sé De dos años Durante seis meses Estuve así Que no Mis idas al baño No eran como gente normal Y Y sí fue duro Muchos dolores En los intestinos Mucho Tuve que hacerme pruebas De hígado De páncreas Todo Porque yo pensaba Que era otra cosa Que me había afectado El COVID Porque el COVID Te ataca a otros órganos Sí, sí, sí Y bueno, ¿no? Gracias a Dios Es el doctor En el cual que estoy Que es un neurólogo Especialista en esto Le dio el tino Dijo, no Lo que tú tienes Es por tu disautonomía O sea, te diagnosticó correctamente Sí Porque hay mucha gente Que no sabe Que tiene disautonomía Y tiene muchas ansiedades Dolores de cabeza Mareos Presión baja Se desmayan Síncopes Desmayos súbitos Es una enfermedad muy fuerte ¿Y ahí estuvo tu familia Todo el tiempo? Sí, yo con mi familia siempre Mi hijo Mi hija, perdón Y mi esposo Siempre juntos Nunca nos separamos Y por eso estás mirando Yo te miro Y traspasas ese Esa sensación De pase lo peor Y ahora estoy Y démosle vida Yo estoy súper agradecida Con Dios Porque Muchos amigos artistas Se fueron Muchos se fueron Familiares Amigos No, no aguantaron ¿A qué artista recuerda? Pues un artista A lo mejor no es famoso aquí Pero es famoso en México De la época de los 70's Ganador de la OTI Del Festival OTI No sé si conociste El Festival OTI Sí, por supuesto, sí, sí Él es Yoshio Y muchos otros Que están malísimos Y que quedaron muy mal Y actores Y gente que uno conocía Entonces dices Ay, qué miedo Qué horror Esto fue para todo Sí, para todo Hasta el más famoso El más reconocido El más poderoso Sí No distinguió a nadie Pero bueno Vuelvo a repetirte Las tormentas Las tormentas Hacen que uno Mire para arriba Definitivamente O te alejes de Dios Hay mucha gente Que se alejó Que se alejó mucho de Dios Porque le echó la culpa A Dios Pero es que Dios No tiene la culpa Lo que pasa es que nosotros Los humanos No hemos cuidado Este planeta Yo siento que a veces Dios permite las cosas Con un propósito Para acercarnos a Él El ser humano Estábamos muy alejados De Dios Y pensamos que una religión Es suficiente Y Dios no quiere una religión Quiere una relación Quiere que tú te relaciones Con Él como papá Y como un papá Papá me siento mal Papá me duele la cabeza Papá estoy triste Y hablamos mucho con la gente Hay gente que se encontró Conoció al vecino Conoció a gente Que no había visto Exacto Increíble, ¿no? O sea Si a Yuri le pasó todo esto Hay mucha gente que dice Bueno Lo que a mí me ocurrió también Es tremendo Y ahora Tu renacer entre comillas Tu volver a todo esto Es con este discazo Es que estaba viendo La cantidad de artistas Que ahí estábamos escuchando Además de fondo Y esta idea De que hayan sido canciones Yuri Que tú cantas De otro artista Yo lo encuentro Una generosidad tremenda Y aparte un reto Un reto Total Pero que tú te hayas puesto A disposición Y decir vamos Sí, a mí me encantan los retos Yo no soy artista De que Vas a hacer dos pasitos Uno, dos No, no A mí ponme Cinco ochos Veinte ochos Y triple Un salto mortal Y lo hace Sí Y lo hace ¿Y cómo está el baile también? Va, ahí va Porque sube año y medio Sin hacer ejercicio Por la disautonomía Ya Es apenas estoy Empezando a caminar Primero Ya Y después voy a empezar a correr Y ya después me voy Otra vez a poner Ahí Yo te vi en el festival Ahora que viniste En Las Condes Estás bien Entre comillas Al momento de retomar Todo esto Sí, claro Y eso Y eso da gusto A mucha gente Que quería verte en el escenario Claro Eso es muy bonito ¿Por qué Chile? ¿Por qué viniste acá? Yo sé que hay una relación particular Sí, bueno Aquí me aman ¿Sí? Sí, me aman Tengo un amor Desde que yo era chamaquita No nada más porque me casé Con un chileno Desde antes Entonces me llaman Para eventos Y me siguen llamando Y yo feliz ¿Y de todo Chile? Sí, claro Pero sobre todo Más de Santiago Más de Santiago Sí Ya ¿Y a regiones has ido últimamente? ¿Hay alguna invitación? No, ahorita por el COVID Estamos como muy Tú sabes, cuidándonos Sí, ahora entró Yo le quiero contar a los auditores Entró Yuri Está con la mascarilla Está con mucho cuidado Por supuesto Fue una situación bien complicada Está su marido aquí Dando vuelta, Rodrigo Y también está con la persona En el equipo Todos muy cuidadosos Y lo sabemos que 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 es producto de que Bueno Está en una etapa Donde hay mucho cuidado En Chile hay muchos contagios Lo sabemos Pero también tenemos que convivir Con esta situación Que en Chile se ha hecho muy presente Yuri ¿Qué viene para adelante? Estás de paso en Chile Te devuelves Vas a otras partes Te vas a encerrar un ratito más Bueno, ahorita está como todo en break Sí Porque ahorita volvió La contaminación en México terrible También Y tenía yo varios conciertos Se los posicieron Obviamente seguir haciendo promoción De este disco llegando Pero así como Por computadora O sea, ¿cómo le llaman ustedes? Digital Digital, ya Sí Porque ahorita no No se puede La contaminación en México está terrible Terrible La contaminación en general Sí Yuri, ¿y con artistas chilenos? ¿De pronto hay conversaciones también? Canté Canté con Ay, se me olvidó ¿Con Luis Jara? Se me fue Estoy cansadísima De las seis de la mañana estoy levantada Canté con un chileno ¿Con Luis Jara fue o no? No, no ¿Eh? ¿Con Luis Jara? Ay, se me olvida Déjame preguntarle ¡Dórigo! ¿Con quién? ¿Con quién cantó? Luis ¿Ah? A ver ¿Por qué fue ahí? Ahí viene No te digo Es que él es el niño que ganó en la voz Ah Luis Pedraza Luis Pedraza Luis Pedraza Luis Pedraza Tremendo artista Tremendo ¿Con una voz? Oh, canta divino ¿Y te gustó la experiencia? Sí El niño canta El muchacho canta espectacular Tiene una voz impresionante Yuri, ha habido mucho en el último tiempo Invitación a artistas de tu talla Y me parece que totalmente podría ser tu opción Para estar en estos programas de talento Sí, claro Yo los hago mucho ¿Los haces mucho? Mucho ¿Y cómo ves a esas nuevas generaciones? Que te observan como ejemplo Que te piden consejos Que formas también Ahora viene una generación de artistas Impresionantes ¿Sí? Sí Un gente muy joven Que canta como gente grande Perdón, es que se me tapa la nariz Dale, dale, dale Entonces Impresionante El talento que hay ahora Impresionante Y en Chile Yo que estoy de lejos Pero estoy pido Ahora sí que estoy Pendiente De las cosas que hacen aquí La gente Los que imitan a los artistas Ah, claro Hay varios imitadores Bueno Pero además Hay también corrientes distintas De otro tipo de música ¿Te gustan algunas cositas del reggaetón? Sí, el reggaetón me gusta Me gusta mucho El reggaetón Eso que hablan de mal de la mujer No me gusta mucho Respeto a quien le gusta A mí no He grabado reggaetón ¿Sí? Sí Con Yandel Con Nío García Últimamente Pero Sí me gusta el reggaetón Me gusta Me gusta bailar ¿Te gusta toda la música nueva también? Sí Ya Sí, me gusta Yo soy una persona Que aunque soy ochentera ¿Ya? No me cuesta trabajo Meterme a las nuevas corrientes No me cuesta trabajo ¿Y tú sientes también Que hay muchos jóvenes Que te siguen? Sí, mucho Te escriben en redes sociales Y van a mis shows Cuando obviamente no estaba la pandemia ¿Y cómo sientes ese? Padre Porque cuántos A ver Hay generaciones que te siguen Yuri Que te idolatran Digámoslo Que además Tú significas también Y has significado Un símbolo para Por ejemplo La comunidad LGBTI Sí En muchas partes del mundo Sí, por supuesto Y eso habla de una apertura de público Que es realmente impresionante Sí Padrísimo Yo creo que al artista Tenemos que adaptarnos A lo nuevo A los nuevos públicos Y claro Yo soy una de ellas Por supuesto Y claro Que también yo he grabado Con gente joven Con Reg Jesse Joy Carlos Rivera Y ellos obviamente aportan Gente nueva A mis seguidores Por supuesto ¿Y cómo sientes eso? Como un respaldo Una gran satisfacción Porque ellos me miran Con mucho respeto Y cantan conmigo Y me dicen Pues yo te conocía Cuando era niño O yo no te conocía Pero mi mamá te ama Mira Mi mamá me dice Que a favor Que tengo que grabar contigo Que lindo Eso se siente tan padre Yori cuando llegan Y te ven para arriba En el sentido artístico Y te dicen Oye Qué cercana que eres Porque eres muy cercana Sí No solamente Porque aquí en la radio Sino que Te comentan eso ¿Sientes que Que hay una Posibilidad también De compartir De música Del día a día De conversar Sí Por supuesto A mí me encanta Hablar con las nuevas generaciones Tener contacto Con la gente joven Claro Pero ahorita por el COVID Estamos todos parados Claro Pero eso yo siempre lo he hecho Siempre ¿Y cómo ves Chile? Hay un nuevo presidente Súper joven que viene ahora Sí ¿Qué te pareció eso? Súper joven Me he enterado de todo Lo que ha pasado Obviamente Por medio del marido ¿Eh? Que siempre está pendiente Rodrigo Sí Y me cuenta todo Lo que pasa aquí en Chile Todos los cambios Políticos Igual La gente es el que elige Ya Esperemos que elijan bien Esa es la gracia Es la democracia Exacto En todos los países ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está México? México Bueno Nuestro presidente A mucha gente le gusta A otros no Como siempre Sí Pero bueno Vamos poco a poco Vamos poco a poco Vamos paso a paso Como dicen en Chile A propósito del COVID-19 De normalizando cosas De encontrarnos De reencontrarnos también Y este disco Me parece que Que de alguna u otra forma Invita a eso Sí Es muy bonito No sé si hay alguna canción favorita O alguna Que alguno de los seguidores tuyos Pueda descargar primero Porque aquí está el disco Ah bueno La canción de Cristian Castro ¿Eso te gusta? Ah Vuelveme a querer Ah Vuelveme a querer No me lastime Ah De venda Además es un tono muy alto Sí Bueno Cristian Canta Sí Canta muy alto Sí Oye Oye Me dejaste ahí Con ese De cómo canta Yuri En vivo también Pienso que estás Un poquito congestionada Sí Estoy con un poquito De gripita Pero no es COVID Relájense Lo que pasa es que ayer Hace mucho calor en Chile Sí Sí Y a mí los aires Acondicionados Por eso te dije Apágalo Me pegan De inmediato Me pegan duro Entonces ayer En la camioneta Veníamos con él Porque siempre yo pienso En los demás Entonces Venían Mi asistente Mi maquillista Mi peinador Y los hombres tienen Otra temperatura Así dicen Y dije bueno Prendanlo No Entonces traigo Un poco de moco Suelto ahí Pero bueno Estoy bien Ya me hice la prueba Y estoy bien No pasa nada Pero este Sí porque Ahora es una gripita Entonces ya dices Bueno ¿Será el gripa O será COVID? O algo más grave Sí No pero ya me hice la prueba Y no No salí Este Positiva Es un Un resfriado Por el cambio De clima Que hay aquí Hace mucho calor Sí Hoy día Hoy día especialmente Estos días Yuri ¿Qué canción Te gustaría regalarnos De las que tenemos En este disco Para que la disfrutemos Para que escuchemos Ay que todas me gustan A ti por ejemplo ¿Qué te gusta más? ¿O a la gente aquí en Chile ¿Qué le podrá gustar más? La balada La salsa La cumbia ¿Qué podrá ser? Yo creo Bueno hay canciones Yo creo que Que son optimistas Yo creo que hay gente Que le gustan las letras También más optimistas Pero la de Cristian Castro Me parece que es un tema Bueno esa es linda Escuchemos esa ¿Te parece que vamos con esa? Sí, me encanta la idea ¿Nos despedimos con esa canción? Dale Me encanta la idea Y sobre todo decirle a la gente Que si quieren ver Estos 19 Ya 19 canciones YouTube ponen Celebrando una leyenda Con Yuri Ya Y ahí salen Las 19 canciones Ya 19 canciones Y por las plataformas digitales Todas las canciones Celebrando una leyenda Con Yuri Celebrando una leyenda Que está viva Que está presente Que está sonriente Amén Estás mirando De una forma Que realmente Estás traspasando Esa sensación De aquí estoy Quiero seguir entregándome música Y de verdad Amén Creo que tú Eres el único Que te has dado cuenta Y eres muy observador Y eso es lindo ¿Por qué? Porque sí He vivido cosas muy fuertes En este tiempo Muy duras Han sido desiertos Muy difíciles Los que he pasado Con mi enfermedad Y Pero he visto La mano de Dios En mi vida He visto la mano De Dios en mi vida Cómo me ha amado Cómo me ha protegido Cómo me ha curado Porque otras personas Tienen esta enfermedad Y quieren morirse Porque realmente La disautonomía Es para morirse Es una enfermedad Muy fuerte Y eso que tú miras Es el tiempo Que yo le he dado a Dios El tiempo que Yo lo busco Lo he buscado Lo he encontrado Más que nunca En este desierto De dolor He podido ver su amor He podido ver Su cuidado Hacia mi persona Lo siento Siento su presencia Siento su paz En medio de la prueba Y eso es lo que yo Le quiero decir A toda la gente Porque el COVID Ha traído mucha depresión Ha traído mucha ansiedad A muchas personas Que no saben Qué pasa O qué va a pasar Con su vida Y la ansiedad Bueno Respeto mucho A los A los A los ¿Cómo se dice? ¿Quién? A los doctores De la ansiedad ¿Cómo se llama? A los que te recetan O sea A los psicólogos Psicólogos Psiquiatras Los psiquiatras Los respeto mucho Por eso Dios Los trajo a este mundo Pero Pero yo siempre he visto Que cuando te dan Medicina Para la ansiedad La medicina No te quita la ansiedad La medicina Te aplaca la ansiedad La ansiedad No se quita Con una medicina No hay medicina Para quitar la ansiedad Y ahí es cuando Uno tiene que poner De su parte ¿Y cuál es esa parte? Tener ese tiempo Yo He experimentado Tres cosas Y lo quiero compartir A la gente Somos tripartitos Cuerpo, alma y espíritu Al cuerpo Hay que ir con los médicos Porque para eso Dios los puso Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? Alma ¿Verdad? Tranquilizar tu alma A través de respiraciones A través de meditación Yo lo he hecho Con música relajada Respirar Estar en un lugar Al aire libre Si puedes Eso es fantástico Para bajar mucho La ansiedad Y tres El espíritu El espíritu Solamente Dios Es el único Que puede entrar En esa parte De tu cuerpo Ni los doctores Ni la medicina Ni las pastillas Esas tres áreas Yo las he podido Trabajar en este tiempo En estos casi dos años De enfermedad Y te puedo decir Que por eso Tú ves esa mirada En mí Esa mirada De paz Esa mirada De alegría Esa mirada De agradecimiento Porque yo Todos los días Antes de hacer mi promoción Siempre tengo un tiempo Con Dios Puede ser media hora Puede ser 15 minutos Puede ser 5 minutos Y me paro en la ventana De mi hotel De mi casa De tu casa Y le digo Gracias Gracias Estoy viva Estoy respirando Tengo a mi hija Tengo a mi esposo Tengo un refrigerador lleno Gracias Yuri Gracias por tu emoción Gracias Gracias por tu mirada Por todo De verdad Por este momento De verdad Muchas gracias Y vamos a escuchar tu música Claro que sí Gracias Rafa Que Dios te bendiga Igual para ti Y gracias a toda la gente linda Que se está conectando Gracias Por favor Escuchen este disco Que para mí Es el mejor de mi carrera Hasta ahora Y que lo hizo con mucho cariño Para todos ustedes Y que me festejan Mis 45 años de carrera Bueno ¿Qué les puedo decir? Ando como pavor real Gracias por tanto Gracias Rafa Un besito a todos Que Dios les bendiga Yuri Yuri con nosotros En el estudio de la radio Yurio Te fuiste tú